1, 2, 3 Me levanto bien a gusto, dije un dominguito más, me estiré, reviso mi bandeja de mensajes y lo primero que veo es una persona que me dice, oye Tavo ya viste lo que Jefferson Rescata está diciendo de ti, y fue a ver, mi paz interior se fue por un tubo, dije a ver, ahora que paso, bueno al rato le va mi respuesta porque ya estuvo bueno que nada mas estén desinformando a la gente porque no investigan absolutamente nada, pero bueno al rato les digo que yo no. Entre otras noticias, si no han visto mi último video que subí el día de ayer, deslicen esta historia, que paso con Bada, que onda con patitas, todo se los comento aquí, así que desliza para que vayas a verlo, compártelo, dale like y tocho morocho. Me acabo de dar cuenta que Jefferson borró su video, realmente no se porque, pero de todas formas si me interesaría a mi explicar varios de los puntos que el dio, porque una el video casi llego al millón de visitas y dijo cosas que no están bien, y dos porque otra vez no, es volver a alborotar esto y no tanto es mi imagen, sino es la imagen de los perritos y lo que representaba el proyecto para mi, ahorita lo voy a grabar. El protagonista de esta serie tenía buenas intenciones, Simón, pero, y luego dices que a lo mejor yo era un títere, títere, seguro, yo no soy títere de absolutamente nadie, tú le preguntaste a tu camarógrafo, oye puedo decir el nombre de este protagonista del camarógrafo atrás, te dijo como que no, no, no lo digas, y tú fue como, y ah, el protagonista de esta serie, y yo soy el títere, es en serio, di mi nombre sin ningún problema, yo no tengo bronca. Una aclaración, eh, que bueno que haya gente que siga rescatando perritos, que bueno que hay mil millones de personas más que lo hacen, eso me alegra y me da muchísimo gusto, así que, si ustedes quieren rescatar un perrito, háganlo, de verdad, el mundo se los va a agradecer, todo mundo, los quemamos a los perritos se los vamos a agradecer. Y eso sí, se van a emitir un juicio de valor, por favor, háganlo, pero investigando, no nomás dejándose llevar, y el hate siempre va a haber, eso me queda claro. Un abrazote a todos, ya se la saben, los amo. ¿Qué onda gente, cómo están? Oigan, en un par de minutos estén a mi nuevo video, la verdad es que sigo sin entender qué pasó en mi cuarto, ayer que estaba editando el video, tenía unos calofríos horribles, denle swipe up, los voy a estar leyendo y comentando, por lo mientras voy a ir por un, no sé si se le puede decir chamán, para que haga una limpia en mi departamento, lo bueno es que ya en un par de días me voy. Me encontré ellos, y la nena también es de las aves, a ver, yo tengo una pregunta, ¿quieren grabar unos tiktoks o no? Ok, vamos a grabar algo, pues. Con Lolo también. Ya, porque también, ¿dónde está? Ya se me ha dado. Sí, aquí está Lolo. Ay, ¿me lo quedo o no me lo quedo? Sí. Sí. Si no lo quieres, me lo quedo yo. Ah, no, eso sí que no. No me lo quedo yo. Están diciendo que haga colaboraciones, ¿con quién debo colaborar? Con Gibby. Con Gibby. Los Polinesios. Los Polinesios. Con Escabeche. Escabeche. Con los Rulés. Los Rulés. Con Malcriado. Con Malcriado. ¡Miquel Tupel! Pues ya está. Podemos ver a un Lolo. Ahí podemos ver... A una Lola. Te estaba apuntando a ti. Ah. A una Lola. Y acá podemos ver a otra Lola. ¿Qué? Campeón. ¿Vas a estar con dos perritas o qué? Necesito pedirles así un Ultra Mega Chirre Contra Mega Paro. Bueno, síganme en mi cuenta de lazo. Deslicen esta historia para que me cuenten acá unos videítos. ¿Algo bien? Dile, Lolo. Dile, sí. Síganme en mi cuenta de lazo. Ya, 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 ya. Desliza. 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 Desliza.